El día de hoy estamos entregando unas ayudas en la vereda Láguila, en compañía de la constructora J.I.P. Desarrollo Rural y bajo la oficina de la primera gestora. Aproximadamente son 120 mercados, los cuales constan de kit de aseo, mercado de la canasta familiar y una cubeta de huevos. Nos invitamos a la comunidad, a los ciudadanos, a los gremios, que sigan donando para poder llegar a muchos más sectores. Hoy estamos junto a la gestora social y la unidad de desarrollo rural entregando aproximadamente 100 mercados en la vereda Láguila. Estamos puerta a puerta entregándole a cada familia para darle esperanza y darles ayuda en esta época de crisis. Pues creo que es una gran ayuda porque en este momento me encuentro desempleado y en mi casa somos tres, dependen tres personas de mí. Y la verdad pues, esta ayuda les agradezco mucho, les agradezco mucho. Aquí estamos llegando a cada una de las casas, personas que necesitan hoy la ayuda de todos nosotros. De esta forma la Alcaldía de Manizales contribuye a que esta situación de crisis sea un poco mitigada a través de estas donaciones y estas ayudas que estamos entregando. Gracias por ver el video.